Hola amigos de YouTube, si les gusta nuestro video por favor puede apoyarnos con suscribirse y tocar la campanita Recuerda que a suscribirte es gratis, a suscribirte a nuestro canal nos estás ayudando a contribuir con nuevos videos Sin tu apoyo esto sería imposible Y recuerda darnos like, comentar y compartir nuestros videos en YouTube Y recuerda que si tu te suscribes a nuestro canal de YouTube de Salvador SV Para nosotros es muy importante, ya que si tu estás suscrito y activas la campanita Vas a estar recibiendo notificación tras notificación cuando nosotros subamos un contenido nuevo a nuestro canal Y podrás disfrutar de nuestro contenido y así nos da motivación para seguir creando contenido nuevo para ti Gracias para todos los que están suscritos y aún no lo están ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Bueno y retornamos con más el cumpleaños número 22 de Milixa ¡Milixa! Miren, no es 21, no es 22, por lo que pasa es que estas bichas le volaron ¡No! Miren, no va antes No es! ¡Fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Ah, vos fuiste! ¡Fue, fue! ¿Ves que te parece que Miliza la nerviosa? ¡Vaya, prendanlo ahí, por favor! ¡No, prendanle la mezcla! y así bueno no tiene que decir solo tiene que pensar y soplar va a la cuenta de tres vamos a contar tres y lo va a soplar vos solo cerrar los ojos ya lo cantamos espérense que muchas veces me emociono ustedes espérense a la cuenta de tres vamos a empezar uno, dos, tres ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel va a la cuenta de tres cierre los ojos y pide el deseo uno va a tener hasta tres para que pida el deseo cierre los ojos y empezamos a contar hasta tres cierre los, pide el deseo uno uno dos tres mirame porque la chela dijo yo quisiera tener un marido y el mismo marido porque hasta esta mirame hasta esta los aplausos que el mismo marido van a compartir no es como volar a soplar no es como volar a soplar ok unos saluditos especiales también a Johnny también por ahí gracias por el apoyo incondicional hacia todos nosotros porque gracias a él también nosotros tuvimos un pequeño almuerzo y también a un subreditor que también por seguridad pero no pudimos dar el nombre por ahí, entonces, ah, ¿qué dijo? Por acá hay otra sorpresa para Milica. Bueno. Por ahí, este, nuestro productor Kimbich va a hacer entrega de un obsequio, allí lo cargue él en sus manos. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué será? Es dedicado para Milica de parte de Alexander Orellana, un suscriptor a nuestro canal de YouTube de Zapadón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a darle Kimbich! ¡Hasta le entreguen el regalo, Milica! ¡Vamos a darle Pati! ¡Pati ya está, me ha metido el espacio! ¡Vaya, machú, te chutes! ¡Ey, espérense! ¡Ey, espérense! ¡No me emociones, mucho! ¡De parte de Alexander Orellana! Milica, de antemano, queremos agradecer a todas las personas que te dieron ayuda y que se tuvieron ayudando con un poquito de arena por hacer este almuerzo y todo verdad voy con que bañaba esta bicha que la regaló ahora que es la suegra de muchos suscriptos no pero eso no tiene uno en el corazón mucho me puede coquetear pero solo uno solo uno va a ser el dueño a ver quién va pero solo uno ajá y como usted sopló ya entonces y entonces no es que ah no pues muchísimas gracias por la sorpresa del paquete y gracias a Alexander Orellana no ajá cállate cállate mentira y muchísimas gracias por acordarte de mi y ahora va a pasar el procedimiento de abrir el regalo así que délelo así es con cuidado espacito tome calma que todo sale bien con calma pati pati sabía que todo sale bien con calma pero te des arrebatada porque no tiene calma mames Por aquí está también acompañándonos de la mera mera, otra. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Más te vale! No lo habías podido haber quitado. ¡Está lindo! ¡Gracias! De nada, hija. Ya le hicieron una joyería. La bolsita ahí, la bolsita, vamos a ver qué es lo que le viene, amiguitos, y de regalos del sector aparte de Alexander Orellano. Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Chocolates! ¡Oh! ¡Chocolates! ¡Aplausos para quien? ¡Alexander Orellano! ¡Mire qué bonito el detalle! Bonito, bonito el detalle. ¡Aplausos para quien le gustó todo! ¿Todo? ¿Qué le gusta? ¡Aplausos para quien le gustó todo! Yo creo que si le preguntara yo a Nereida qué te gusta después de todo, yo creo que los chocolates y el pastel, ¿verdad? Sí, eso. También le preguntamos a Laura también, ¿qué le gusta más? ¿El qué? ¿El chocolate? Ajá, ah, los chocolates, ah. A ver si caballera que tenemos una carta también, la que dice joyería y reloquería Enrique. Le deseamos un feliz cumpleaños a Melissa de Precios Bajos. ¡Ja, ja, ja, ja! Se compra a buen precio el oro, dice. ¡Ja, ja, ja! Bueno, gracias también a hasta el artista que nos acompañó de ahí también, ¿verdad? Pues gracias. ¿Puede cantar una canción para la cunca? ¿Puede cantar una canción? Ajá, puede cantar una canción. ¡Puede cantar una canción! ¡Puede cantar una canción! ¡Saluditos! ¡Uh! 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 ¡Saluditos a Johnny! ¡Bendiciones a Johnny! ¡Saludos también a Johnny, mi Lixa, que también que... ¡Ya te bendiga! ¡Saluditos también! Yo lo voy a decir, lo voy a cuidar y sobre todo siempre lo voy a dar mucho más salud. Te espero, este, algún día... ¿Conocerlo? Yo voy a ir a Estados Unidos, ¿ah? ¡Ah! Y lo voy a ver a la negra, a esta, a esta, a esta... ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! Por cierto, él es un suscriptor mexicano. Pues está en Estados Unidos, pero viene a México. Él tiene la oportunidad de ir a México. Dice que tiene un rancho, dice... Y que... Y que... ¡Ajá! Obviamente, dice que quiere que vaya... Bueno, a mí me ha hecho la invitación que yo vaya, va. Pero también creo que a ustedes también, ¿verdad? Pero... ¿A quién le gustaría ir a México? ¿A dónde? A México. ¡Vámonos! 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 ¡Nosotros nunca hemos querido del país! Pero eso es de nosotros que nos lleven a México. ¡Llévenlos a México! ¡Muchas! Si eres solo Wendy, es menor de edad. Wendy no puede ir, porque... ¡Muchas! ¡Muchas! O con los pasaportes, sí va. De contrabajo. De contrabajo. ¡Ay, es mayor! ¡Ah, es mayor! ¡18 tiene ya! ¡Ay, es mayor! ¡Ah, sí va! ¡Bueno! ¡Los vamos, dice! Y a estos que ellos lo les suponieron, estábamos volvos. Pues si, hay que emocionarnos por la gente, Bueno, y el machete es una cuma, alcándale para que le... Y en el machete no quito participar en una película. ¡Bueno! ¡Los vamos, aquí está! Vaya y apártalo, mi Alexia por ahí. Láon, el machete dice... ¡Los más. ¡Los más. ¡Los más! ¡Los más! ¡Los más. ¡Los más! No levanto la mano, que no me puse nada. Agarre la mano a Basilio. No me ves. Uy, no me ves. No me ves chile. Ya. Uy, le taparon la ventana. Le taparon la ventana. Bueno, entonces. Ya vamos a despedirlos. Ya vamos a despedirlos entonces chicos. Gracias entonces a las personas que mandaron un obsequio para Milly. Esperamos que manden más. No solo para Milly. Sino que también para Laura y Wendy. Y a Jessica también le puedo mandar. Y a Freson ahí también. A Ville también que va a ser su cumpleaños. A quien? A la China. Y... A yo digo. A usted. Que bulla mucha. Como acá. Bye amor. No, no, por favor. No, por favor. Yo soy un nuevo. No se les dejaron. Ya vamos a partir el pastel. Los tenedoras. Ayúdeme chicos. Oye. Bueno, en este momento vamos a repartir pastel. Entonces nosotras lo vamos a ir despidiendo ya de... repartir el que que éste ahí o dijo saludos a javier saludo por lanito saludos a jones saludos a ricardo que está conectado siempre con nosotros saluditos